El secretario general adjunto de Naciones Unidas para asuntos políticos Jeffrey Feldman y el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, John Arnold, calificaron como histórico y excepcional la dejación de las armas de las FARC como último paso para su tránsito a la vida civil. Los delegados de las naciones estuvieron presentes en la península de la Guajira, en el Caribe colombiano, en donde se inició la tercera y última fase de la dejación de las armas de las FARC. Hoy, 20 de junio, de conformidad con el acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC el 29 de mayo, me es muy grato celebrar el inicio de la tercera fase del proceso de dejación de armas de las FARC aquí en Pondores con la hospitalidad de Joaquín Gómez y con la participación de Jeffrey Feldman, el jefe del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas en Nueva York. Por parte del gobierno colombiano estuvo presente el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y por la comandancia de las FARC asistieron Joaquín Gómez y Pastora Lape. ¿Cuál es nuestra obligación ahora? Como gobierno, en primer lugar, cumplir nuestra parte del acuerdo. Lo ha dicho el presidente Santos, el gobierno va a cumplir hasta la última coma. Pero yo quiero por último también invitar a la sociedad a que reconozcamos este gran paso que se está dando, que no solamente es el desarme, sino es el paso a la vida civil de los hombres y mujeres de las FARC. Lo dijo bien Joaquín Gómez, tenemos que entrar ahora en una lógica de convivencia, ojalá en una lógica de reconciliación y de construcción conjunta de paz y de país. Por su parte, el jefe de la misión de la ONU en Colombia destacó la forma en cómo se ha dado el proceso. Todos ustedes pueden hoy observar que este proceso se está dando con el profesionalismo, el orden que ha caracterizado el proceso de dejación de armas desde su inicio. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.